Es importante conocer el uso correcto de nuestra información personal o los datos personales. Para conocer el tema, hemos invitado a José Luis Barzallo, el ex vicepresidente de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, CITEC. ¿Cómo está? Buenos días. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz año para todos, así como para los radioescuchas. Igualmente para usted, José Luis. ¿Qué importante es que el país y principalmente los usuarios, la ciudadanía ya tenga una normativa, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que ya está vigente en nuestro país? Pero para que la ciudadanía conozca, ¿cuál es el alcance de esta para nosotros los ecuatorianos? Bueno, el alcance es completo. Creo que esto es muy importante porque es necesario desde la CITEC, de hecho lo estamos haciendo, es necesario hacer una socialización, una evangelización, respecto de lo que es la Ley de Protección de Datos Personales y las implicaciones que tiene. La ley está con vigencia desde mayo del 2021, se dio dos años para que las empresas se adecúen y para que empiece a regir el régimen sancionatorio que empezó en mayo del 2023. Entonces, en este momento ya la ley está con plena vigencia. Y lo más importante de esto es que esta ley no busca restringir negocios, no busca afectar actividades, sino más bien proteger a los individuos. Y esa es una perspectiva desde la cual debemos partir como ciudadanos todos para sentirnos seguros y protegidos con una Ley de Protección de Datos Personales. Ahora, José Luis, muchas veces los propios usuarios son los que quizás por falta de conocimiento dan información que no deberían darla a muchas personas e incluso también por desconocimiento muchas veces compran chips de que están obteniendo información que no deberían tenerla o venden también sus chips. ¿Qué deberían saber y principalmente a quiénes o con quiénes deberíamos compartir información personal? José Luis. Es muy importante y me parece muy precisa la observación que haces en este momento porque a la final los ciudadanos somos los responsables de nuestra información y somos quienes tenemos que decidir legalmente, es decir, de acuerdo con la ley, somos quienes tenemos que decidir con quién compartimos la información y a quién autorizamos el uso de nuestra información. Y ahí es donde tenemos un primer punto que es el encadenamiento. Yo le llamo una cadena, una cadena de responsabilidades. Mi proveedor tiene una responsabilidad sobre los datos que me pasa, yo tengo una responsabilidad sobre esos datos que se me pasa y que estoy procesando y de la misma manera soy responsable frente al tercero a quien le puedo transferir eventualmente esa información o con quien estoy utilizado. Y por el otro lado, respecto de la información que compramos, que puede venir en memorias, que puede venir en un chip, que puede venir en cualquier otro lado, debemos ser muy precavidos con esto porque la venta, la compra-venta de información, de datos personales, básicamente, está limitada por la ley y está limitada por un concepto fundamental que es el consentimiento. Esto quiere decir que cualquier dato personal que nosotros recibamos debe tener una autorización para su uso. Ahora, José Luis, todo este tipo de fraudes que se conocen en los últimos tiempos, incluso las extorsiones, vacunadores, ¿por qué se da esto? ¿Por qué ellos tienen acceso a nuestros números telefónicos? Bueno, ahí es justamente porque nuestra información se ha circulado de manera libre. Entonces, mucha gente puede tener acceso y, claro, para los delincuentes es mucho más fácil acceder a esta información porque no tienen que pedir permiso para delinquir. De hecho, ya están realizando una actividad ilícita, pero creo que lo importante está en el manejo. Lo que mencionaba hace un momento, el encadenamiento de esa información. ¿Por qué? Básicamente porque cuando nosotros empecemos a cuidar la información, también del otro lado vamos a tener igual respuesta. Y eso va a permitir al menos disminuir o reducir el impacto del manejo ilícito. Ya no hablamos solamente de un manejo ilegal de nuestra información por el uso comercial, en marketing y demás, sino un uso ilícito por delincuentes con respecto de la información personal que tenemos o que puede estar circulando. En nuestro país, José Luis, ¿cómo se castiga el mal uso de datos personales? El mal uso de los datos personales tiene una sanción que es importante tomarla en cuenta y está relacionada con los ingresos. Mucho ojo, no solo de las empresas. Estamos hablando de los ingresos del responsable del dato personal. Es decir, quién tiene ese dato personal y quién decide utilizarlo. Llámese empresa personal, llámese empresa societaria, de cualquier tipo. Y las multas van del 0,1 al 1% de los ingresos totales que tuvo la empresa o el negocio en el ejercicio económico anterior. Mucho ojo, sin quitar impuestos, sin quitar utilidades netos. Los ingresos totales, sin impuestos obviamente, ¿no? Pero los ingresos totales que tuvo la empresa en el ejercicio económico anterior. Es un impacto bastante fuerte. Ahora, si nos vemos afectados o vulnerados, ¿en dónde debemos denunciar o a quién debemos acudir en este caso, José Luis? Bueno, la ley establece que la autoridad para responder respecto de los datos personales es la superintendencia de protección de datos personales. Esta superintendencia se va a formar, se va a designar dentro de corto tiempo a un superintendente. Ha pedido justamente que envíe la terna y lo tiene que hacer en los próximos días, pero mucho ojo atentos. Eso no significa que no se pueda sancionar por algo que pueda haber ocurrido ahora o haya ocurrido en noviembre o en octubre del 2023. Porque mucha gente dice, ¿cómo no hay superintendente, no hay superintendencia? No me pueden sancionar. Lo pueden sancionar si es que alguien presenta una denuncia por el mal uso de los datos personales a partir de mayo del 2023. Entonces, tengamos mucha atención con eso. Qué importante esta aclaración. Gracias, José Luis, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bien, este fue el día luego junto a José Luis Barzallo, quien es vicepresidente de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. Ya nos dijo entonces, depende de nosotros que realmente proporcionemos la información que corresponde y en este caso saber a quiénes damos nuestra información personal, porque es muy valiosa. Y también podríamos ser objetos de estafas e incluso también de las extorsiones. Gracias.